La verdad es que no entiendo, Nelson. Si Romana robó un patero. Mirá, yo soy tu amigo. Te voy a decir la verdad, lo que a mí me parece, quizá. La música ya no sea lo mismo para vos, Nelson. Mirá. Chao. ¿Qué piensas, Nelson? ¿Por qué no te dejas de dar máquina y me decís qué pasa con mi hermano? Mirá, Sole, no es tan fácil, ¿sabés? No, sí es fácil. Lo que pasa es que a usted encanta hacer todo complicado. ¿Y? ¿Me vas a explicar o no? Román no puede estar en la banda. No quiero tener problemas con él. Estoy cansado, ni me quiero ir a dormir. ¿No vas a pasar? Hoy no. Chao. 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 Gracias por ver el video.